Vamos a reforzar las aduanas terrestres, marítimas, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y con el apoyo de la Secretaría de Marina. Tenemos que combatir el contrabando, seguir combatiendo el contrabando, la introducción de drogas, la evasión fiscal y limpiar todas las aduanas del país. Por eso, la decisión que tomé de crear esta agencia que va a actuar en coordinación con el SAT, desde luego depende de la Secretaría de Hacienda, sin embargo, en lo operativo van a ser las Fuerzas Armadas los responsables de la administración de las aduanas, ellos van a estar a cargo de las aduanas, porque hay problemas de contrabando de combustibles y desde luego la entrada de armas, fentanilo y necesitamos poner orden en todo lo relacionado con las aduanas.